¡Hola! Espero que ustedes den mejor. El día de hoy vamos a practicar uno de los temas que más confusión nos suele causar cuando estamos aprendiendo inglés. Ese tema son los phrasal verbs, que por si aún no los conoces, son verbos compuestos de dos o más palabras, en donde su significado puede cambiar completamente al de su verbo original. En el inglés se utilizan todo el tiempo, y es por eso que es muy importante aprenderlos. A petición de ustedes, les prepararé una lista genial con algunos de los más comunes. Si te gustaría aprender más de este tema, dímelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré. También me gustaría saber qué tanto conoces de los phrasal verbs, si los usas, si te parecen difíciles, si los has escuchado, etc. Sin más que decir, escúchalos, repítelos y apréndelos. Get on. Get on. Este phrasal verb significa subir, y se usa cuando hablamos de subirnos a transportes públicos en donde haya más de una persona, como autobuses, trenes, el metro, etc. Por ejemplo, I have to get on the bus. I have to get on the bus. I have to get on the bus. Tengo que subir al autobús. Breakdown. Breakdown. Este phrasal verb significa descomponer, y se utiliza cuando algún aparato, objeto o dispositivo deja de funcionar o deja de trabajar correctamente. Por ejemplo, mi computadora se descompuso. Mi computadora se descompuso. Call off. Call off. Este phrasal verb significa cancelar, y se utiliza cuando suspendemos algo que habíamos organizado. Por ejemplo, Did the bus call of the meeting. Did the bus call of the meeting. Did the bus call of the meeting. El jefe canceló la reunión. Give up. Give up. Este phrasal verb significa rendirse, y se usa cuando nos damos por vencidos ante una situación o algo en especial. Por ejemplo, I never give up. I never give up. I never give up. Nunca me rindo. Bring up. Bring up. Este phrasal verb significa mencionar un tema, y se utiliza cuando sacamos un asunto o discusión en una conversación. Por ejemplo, Don't bring up this again. Don't bring up this again. Don't bring up this again. No vuelvas a mencionar esto. Clean out. Clean out. Este phrasal verb significa limpiar, y a diferencia de usar solo el verbo, este se utiliza cuando limpiamos algo, como una habitación o un armario en donde saquemos aquellas cosas que no queremos o no nos sirven. Por ejemplo, This week I will clean out my room. This week I will clean out my room. This week I will clean out my room. Esta semana, limpiaré mi habitación. Drop by. Drop by. Este phrasal verb significa visitar. En español, es como decir que te dejarás caer con alguien, que significa que harás una visita casual a una persona o algún lugar. Por ejemplo, I will drop by your house tomorrow. I will drop by your house tomorrow. I will drop by your house tomorrow. Mañana te visitaré en tu casa. Grow up. Grow up. Este phrasal verb significa crecer, y se usa cuando algo o alguien aumenta su edad o su tamaño. Por ejemplo, My son doesn't want to grow up. My son doesn't want to grow up. My son doesn't want to grow up. Mi hijo no quiere crecer. Find out. Find out. Este phrasal verb significa averiguar, y se usa cuando descubrimos o encontramos algo que estuvimos buscando. Por ejemplo, I want to find out what happened. I want to find out what happened. Quiero averiguar qué pasó. Giveaway. Giveaway. Este phrasal verb significa regalar, y se usa cuando damos o nos dan algo sin pedir nada a cambio. Por ejemplo, Quizás regalen mis zapatos. Back down. Back down. Este phrasal verb significa echarse para atrás, y se usa cuando renunciamos o nos rendimos con algo que dijimos o hicimos. Por ejemplo, My brother never back down. My brother never back down. My brother never back down. Mi hermano nunca retrocede. Carry on. Carry on. Este phrasal verb significa continuar, y se usa cuando permanecemos haciendo una actividad o tarea. Por ejemplo, El phrasal verb significa explotar, y se usa cuando algo revienta o estalla. Carry on the good work. Carry on the good work. Carry on the good work. Continúa con el buen trabajo. Blow up. Blow up. Este phrasal verb significa explotar, y se usa cuando algo revienta o estalla. Puede usarse tanto para cosas como para hablar de las emociones de las personas. Por ejemplo, El maestro podría explotar. Está muy enojado. Drop out. Drop out. Este phrasal verb significa abandonar, y se usa cuando dejamos algo con lo que estábamos cerca de terminar o concluir, como puede ser la escuela, algún curso, una tarea, etc. Por ejemplo, Don't drop out school. Don't drop out school. Don't drop out school. No abandones la escuela. Get out. Get out. Este phrasal verb significa salir, y se usa cuando nos vamos de un lugar en el que estábamos. Por ejemplo, Get out of here. Get out of here. Get out of here. Sal de aquí. Bump in the top. Bump in the top. Este phrasal verb significa encontrarse con alguien, y se usa cuando nos topamos con alguien por casualidad o sin haberlo esperado. Por ejemplo, I bump into my uncle in the park. I bump into my uncle in the park. I bump into my uncle in the park. Me encontré con mi tío en el parque. Get along with. Get along with. Este phrasal verb significa llevarse bien con alguien, y se usa cuando tenemos una buena relación con una persona, ya sea un amigo, familiar o conocido. Por ejemplo, I get along with my brother. I get along with my brother. I get along with my brother. Me llevo bien con mi hermano. Piss off. Piss off. Este phrasal verb significa enojar, y se usa cuando a algunos molesta o no nos agrada. Por ejemplo, Este phrasal verb significa regresar, y se usa cuando cuando volvemos a un lugar en el que ya habíamos estado anteriormente. Por ejemplo, I will come back to school soon. I will come back to school soon. I will come back to school soon. Pronto volveré a la escuela. Look out. Look out. Este phrasal verb significa tener cuidado, y se utiliza cuando estamos atentos o somos cuidadosos con lo que estamos haciendo o lo que está pasando. Por ejemplo, Look out. There's a car coming. Look out. There's a car coming. Look out. There's a car coming. Cuidado. Viene un auto. Don't mess up. Mess up. Este phrasal verb significa arruinar, y se usa cuando nos equivocamos con algo o literalmente lo arruinamos. Por ejemplo, Don't mess up the surprise. Don't mess up the surprise. Don't mess up the surprise. No arruines la sorpresa. Set up. Set up. Este phrasal verb tiene varios significados. Uno de ellos es establecer, y se usa cuando se impone con el propósito de llevar un orden o hacer que algo funcione mejor. Por ejemplo, The school will set up new rules. The school will set up new rules. The school will set up new rules. La escuela establecerá nuevas reglas. Pick up. Pick up. Este phrasal verb significa recoger, y se usa cuando tomamos o agarramos algo. Puede usarse tanto para cosas como para personas. Por ejemplo, Recogeré a mi hermana en la noche. Run into. Run into. Este phrasal verb significa reunirse, y se usa cuando nos encontramos con alguien, ya sea porque lo tenían planeado o porque querían verse. Por ejemplo, Este viernes me reuniré con mis amigos. Work out. Work out. Work out. Este phrasal verb significa ejercitarse, y se usa cuando vamos al gimnasio, o simplemente hacemos deporte para tener una mejor condición física y salud. Si te lo preguntas, es sinónimo de exercise. Por ejemplo, Next year, I will work out every day. Next year, I will work out every day. Next year, I will work out every day. El siguiente año, haré ejercicio todos los días. Get on. Get on. Este phrasal verb significa subir, y se usa cuando hablamos de subirnos a transportes públicos en donde haya más de una persona, como autobuses, trenes, el metro, etc. Por ejemplo, I have to get on the bus. I have to get on the bus. I have to get on the bus. Tengo que subir al autobús. Break down. Break down. Este phrasal verb significa descomponer, y se utiliza cuando algún aparato, objeto o dispositivo deja de funcionar o deja de trabajar correctamente. Por ejemplo, My computer broke down. My computer broke down. My computer broke down. Mi computadora se descompuso. Call off. Call off. Este phrasal verb significa cancelar, y se utiliza cuando suspendemos algo que habíamos organizado. Por ejemplo, Did the bus call off the meeting? Did the bus call off the meeting? Did the bus call off the meeting? El jefe canceló la reunión? Give up. Give up. Este phrasal verb significa rendirse, y se usa cuando nos damos por vencidos ante una situación o algo en especial. Por ejemplo, I never give up. I never give up. I never give up. Nunca me rindo. I never give up. Bring up. Bring up. Este phrasal verb significa mencionar un tema, y se utiliza cuando sacamos un asunto o discusión en una conversación. Por ejemplo, Don't bring up this again. 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 No vuelvas a mencionar esto. Clean out. Clean out. Este phrasal verb significa limpiar, y a diferencia de usar solo el verbo, este se utiliza cuando limpiamos algo como una habitación o un armario en donde saquemos aquellas cosas que no queremos o no nos sirven. Por ejemplo, This week I will clean out my room. This week I will clean out my room. This week I will clean out my room. Esta semana limpiaré mi habitación. Drop by. Drop by. Este phrasal verb significa visitar. En español es como decir que te dejarás caer con alguien, que significa que harás una visita casual a una persona o algún lugar. Por ejemplo, I will drop by your house tomorrow. I will drop by your house tomorrow. I will drop by your house tomorrow. Mañana te visitaré en tu casa. My son doesn't want to grow up. My son doesn't want to grow up. My son doesn't want to grow up. Mi hijo no quiere crecer. Find out. Find out. Este phrasal verb significa averiguar. Y se usa cuando descubrimos o encontramos algo que estuvimos buscando. Por ejemplo, I want to find out what happened. I want to find out what happened. I want to find out what happened. Quiero averiguar qué pasó. Giveaway. Giveaway. Este phrasal verb significa regalar. Y se usa cuando damos o nos dan algo sin pedir nada a cambio. Por ejemplo, I might give away my shoes. I might give away my shoes. I might give away my shoes. Quizás regalen mis zapatos. Backdown. Backdown. Este phrasal verb significa echarse para atrás. Y se usa cuando renunciamos o nos rendimos con algo que dijimos o hicimos. Por ejemplo, My brother never back down. My brother never back down. My brother never back down. Mi hermano nunca retrocede. Carry on. Carry on. Este phrasal verb significa continuar. Y se usa cuando permanecemos haciendo una actividad o tarea. Por ejemplo, Carry on the good work. Carry on the good work. Carry on the good work. Continúa con el buen trabajo. Blow up. Blow up. Este phrasal verb significa explotar. Y se usa cuando algo revienta o estalla. Puede usarse tanto para cosas como para hablar de las emociones de las personas. Por ejemplo, That teacher might blow up. He's very angry. That teacher might blow up. He's very angry. That teacher might blow up. He's very angry. El maestro podría explotar. Está muy enojado. Drop out. Drop out. Este phrasal verb significa abandonar. Y se usa cuando dejamos algo con lo que estábamos cerca de terminar o concluir. Como puede ser la escuela, algún curso, una tarea, etc. Por ejemplo, Don't drop out school. Don't drop out school. Don't drop out school. No abandones la escuela. Get out. Get out. Este phrasal verb significa salir. Y se usa cuando nos vamos de un lugar en el que estábamos. Por ejemplo, Get out of here. Get out of here. Get out of here. Sal de aquí. Bumping toe. Bumping toe. Este phrasal verb significa encontrarse con alguien. Y se usa cuando nos topamos con alguien por casualidad o sin haberlo esperado. Por ejemplo, I bump into my uncle in the park. I bump into my uncle in the park. I bump into my uncle in the park. Me encontré con mi tío en el parque. Get along with. Get along with. Este phrasal verb significa llevarse bien con alguien. Y se usa cuando tenemos una buena relación con una persona, ya sea un amigo, familiar o conocido. Por ejemplo, I get along with my brother. I get along with my brother. I get along with my brother. Me llevo bien con mi hermano. Piss off. Piss off. Este phrasal verb significa enojar. Y se usa cuando a algunos molesta o no nos agrada. Por ejemplo, Flys piss me off. Flys piss me off. Flys piss me off. Las moscas me molestan. Come back. Come back. Este phrasal verb significa regresar. Y se usa cuando volvemos a un lugar en el que ya habíamos estado anteriormente. Por ejemplo, I will come back to school soon. I will come back to school soon. I will come back to school soon. Pronto volveré a la escuela. Look out. Look out. Este phrasal verb significa tener cuidado. Y se utiliza cuando estamos atentos o somos cuidadosos con lo que estamos haciendo o lo que está pasando. Por ejemplo, Look out. There's a car coming. Look out. There's a car coming. Look out. There's a car coming. Cuidado. Viene un auto. Mess up. Mess up. Este phrasal verb significa arruinar. Y se usa cuando nos equivocamos con algo o literalmente lo arruinamos. Por ejemplo, Don't mess up the surprise. Don't mess up the surprise. Don't mess up the surprise. No arruines la sorpresa. Set up. Set up. Este phrasal verb tiene varios significados. Uno de ellos es establecer. Y se usa cuando se impone con el propósito de llevar un orden o hacer que algo funcione mejor. Por ejemplo, The school will set up new rules. The school will set up new rules. The school will set up new rules. La escuela establecerá nuevas reglas. Pick up. Pick up. Este phrasal verb significa recoger. Y se usa cuando tomamos o agarramos algo. Puede usarse tanto para cosas como para personas. Por ejemplo, I will pick up my sister at night. I will pick up my sister at night. I will pick up my sister at night. Recogeré a mi hermana en la noche. Run into. Run into. Este phrasal verb significa reunirse. Y se usa cuando nos encontramos con alguien, ya sea porque lo tenían planeado o porque querían verse. Por ejemplo, Este viernes me reuniré con mis amigos. Workout. Workout. Este phrasal verb significa ejercitarse. Y se usa cuando vamos al gimnasio o simplemente hacemos deporte para tener una mejor condición física y salud. Si te lo preguntas, es sinónimo de exercise. Por ejemplo, Next year, I will work out every day. Next year, I will work out every day. Next year, I will work out every day. El siguiente año, haré ejercicio todos los días. Eso ha sido todo por esta clase. Si te gustaría más listas como estas, házmelo saber en la cajita de comentarios y con mucho gusto lo haré. No olvides compartir y dejar tu like para hacer más clases como estas. Tu participación es muy importante. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.